Mediante labores de registro y control, personal adscrito al cuadrante vial 11 Aguachica lograron la captura en flagrancia de José María Madera López de 55 años y Karen Marina Rodelo Navarro de 29 años, quienes se transportaban en un vehículo tipo automóvil y al interior del tacómetro cuatro paquetes ovalados de diferentes tamaños envueltos en plástico color negro que en su interior contienen 8.200 gramos de base de coca, sustancia valuada en 24 millones de pesos. La acción forma parte de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito por parte de la seccional de tránsito y transporte del sur del departamento y se logran en las últimas horas la captura de estas dos personas. De inmediato fueron trasladados hasta las instalaciones de la URI y disposición de la fiscalía como presuntos responsables del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle